Guarachirí Toda la vida, solo para ti, Hugo Pacheco Para gol, para mi próxima cabelga, para Luz Inca, para Berta Rivera, en Madrid de España, vamos, vamos María Vamos Nueva Estrella, para venir a la Nazca, en Santa Italia, a otro lugar de edad Chico Castillo, Chileguía, Huaycán, Frigida Córdoba, para Milmeche y Ale Para el Chino, Chino Guarica, hoy en día es Asunción Chileguía Para Milmeche y Ale, Luz Inca, por eso Feli, Chichibumi, Ay Daniel Para los hijos de Guadalajara, que nunca fallan, Salerense Titi, siempre ganó de Estrella Ay Chino Ay Chino ¿Y qué pasó con la maldita? Música Arreglar, los brazos, 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 arreglar, eso sí Debe estrella, solo para ti 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 Hoy se parece Música Debe estrella, solo para ti Solo para ti Hola Hola Música Música Toda la noche Música Música Ahora en la puerta Música Toda la noche Música 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 Toda la noche Música 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 Sorteamos el día de hoy Música 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 ¿Quién es la nueva estrella? Me toca a mí ¡Ahí! Espionito Negrita Espionito 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 Los recuerdos Los recuerdos de la nueva estrella ¡Vamos, canta! ¡Salud, salud, salud! ¡Maricruz! Ya no llena el corazón ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde está Ala? ¡Ala! Gracias Virgencita de la Asunción ¡Eso, papi! Yo quita corazón ¡Eso! 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 Anita, Roy, Rosana, Juan y Francito ¡Eh, eh, eh! Los ideales Richard Rizzi Ronald Esteban Henry Carcha Ángel Diabólico Yari Mari Marci Producción de la Cidueña Nueva Estrella Armando y Luzzi Carpena ¡¿Verdino Pedrano?! ¡Pertalía la semana! ¡Ircina ahí! ¡Verdino! 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 ¡Verdino corazón! María Soto Nita Ceballos Lucía Eli Pito Pocho Chilero Walter y Raúl Grupo Tabrino por aquí regreso Para mi gente de Carua ¡Vamos arriba! Carua La novia de los Andes John, Benny, Olga, Chichi Maqui Gris, Enales César, Pamer Carua Para mi gente de Carua La novia de los Andes ¿Dónde está mi gente de Carua? Juan Luis, la Chachi, toda la vida Carua La novia de los Andes La novia de los Andes, Carua Para Flor, Enrique, Seria, Verónica, Karina, Mari Loida, Rosita, José León, Nueva Estrella, Corazón Oye, Rampita Para Manuela, María, Jonas, Antiquio, Rona Para Vanessa, Zaira, Castilla Rosita, Guayanae Rosita, Guayanae